Tiene la palabra el doctor Néstor Míguez, doctor en Teología, estudio de posgrado en Antropología Social y Política, pastor emérito de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, profesor emérito en las áreas de la Biblia, Nuevo Testamento y Teología Sistemática. Muchas gracias por la oportunidad. En realidad, la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas reúne más de 25 iglesias evangélicas, que a su vez representa más de miles de parroquias, congregaciones, lugares de oración y predicación y entidades de servicio distribuidas en todo el país. Dentro de estas hay diversas posiciones con respecto a este tema y es parte de la Teología de la Reforma reconocer esas posiciones. No hay una sola Teología Evangélica con respecto a este punto ni ninguna autoridad que pueda hablar en nombre de todas. Tampoco voy a hablar de Teología, ya que este no es un concilio de iglesias, sino el Congreso de la Nación que tiene que aprobar las leyes más justas para un país plural. En todo caso, lo que me ayuda son más de 45 años como pastor, ejercido mayormente entre sectores populares, jóvenes y estudiantes y en diversos puntos del país. Y en esta práctica me encontré con varias situaciones en las que se jugaban decisiones sobre abortos. Esta experiencia me enseñó en primer lugar, siguiendo a Jesucristo y a San Pablo, que sólo el amor y la misericordia ayudan en el camino de resolver las complejas dificultades de la vida humana con sus múltiples condiciones y contextos. Las leyes, aunque necesarias, no solucionan los problemas. A veces ayudan a orientarlos y en otros los causan y complican. Como queda demostrado en nuestro país, la prohibición no es obstáculo cuando hay una decisión de abortar. Lo que hay que asegurar es que no se muere en el intento, como ya muchas veces se ha dicho. Las leyes que prohíben y condenan son las que menos ayudan. Son las leyes más flexibles las que permiten contemplar una pluralidad de situaciones, las que respetan la dignidad de las personas y que las que dan lugar a una interacción justa, las que mejor nos facilitan en las decisiones que han de tomarse. También he aprendido y comparto con ustedes que estas decisiones no son casi nunca personales y tomadas en soledad. Hay entornos familiares y sociales, educativos y también eclesiásticos, acompañantes ocasionales o permanentes, que influyen y en algunos casos hasta inciden totalmente en las decisiones de abortar o no. Incluso las condiciones laborales son importantes. Me ha tocado acompañar en un caso reciente en el barrio de Flores, una mujer que abortó por miedo a perder su trabajo, no será el único. El trabajo y el aborto fueron en negro, obviamente. Las situaciones sociales, culturales y económicas son también condicionantes. Tanto la prohibición como la despenalización del aborto, que no contemple esta realidad, son insuficientes. Los cuerpos humanos no son entidades aisladas. Existen en interacción, voluntarias o forzadas, en marcos legales y condicionamientos culturales económicos. Y aún las decisiones tomadas en aparente soledad ocurren porque hay carencia de afectos que rodean o son víctimas del prejuicio y la exclusión social. Por ello, considero que una ley más completa en este campo debe proveer no sólo la ejecución de una decisión, sino los antecedentes y consecuentes. Debe ser parte de un programa integral de salud. Para tomar un ejemplo extraño en un religioso, un ejemplo comparativo, voy a tomar el de Cuba. En Cuba el Estado toma su cargo la interrupción voluntaria del embarazo, aunque con otro nombre, pero luego se deriva la paciente al servicio de salud social y reproductiva para un extenso acompañamiento durante largo tiempo. No se trata de abortaste y te condeno, ni de abortaste y ya está, y menos todavía de abortaste y hasta la próxima. En esto debe relacionarse con la potenciación de los programas e instituciones, tanto civiles como estatales, destinados al cuidado de las víctimas de abuso y trata, a la salud reproductiva, al cuidado materno infantil, a la educación pública de los niños que nacen en condiciones de vulnerabilidad, el tema requiere una interacción entre la salud pública, la educación y la comunicación social. Si no, será insuficiente. Hay que considerar una ley más amplia y completa, que respetando las diversas decisiones, asegure, cualquiera que sea ésta, el sostén y acompañamiento necesario. Tanto la sanción punitiva del aborto que actualmente rige, como algunos de los proyectos de despenalización que se debaten en este sentido, son insuficientes. Las situaciones complejas no se resuelven en un sí, un no, sino en la consideración de esa misma complejidad. Ni la prohibición taxativa, ni una liberalidad irresponsable nos ayudan. La sociedad civil y el Estado deben proveer a un cuidado y acompañamiento en los embarazos, especialmente los conflictivos, para que las decisiones sean tomadas responsablemente y sean acompañadas por todos los que están involucrados. Y esto requiere recursos. Y esos recursos no se obtienen rebajando las asignaciones familiares que sostienen a la familia, ni las pensiones y jubilaciones, ya que muchos, en mi experiencia pastoral, me muestra que los abuelos y las abuelas son los que tienen a su cargo los niños que nacen de embarazos conflictivos. Aunque parezca algo lejano, si se rebajan los impuestos a los ricos, se estimula la bicicleta financiera, se encubre a las evasiones que mantienen su dinero en el extranjero, o se da impunidad a los que hacen negocios corruptos, se está desfinanciando, entre otros, los programas que podrían ayudar los embarazos no deseados y los abortos clandestinos. Parafraseando a un conocido político argentino, esos recursos se van por la canaleta de la bicicleta financiera y la evasión fiscal. Las diversas leyes que pueden configurar la ley como dispositivo general del Estado debe contemplar esta interrelación. Las leyes, sostengo, son justas, no si se sostienen en dogmas morales, o de pureza o circunstanciales intereses electorales, sino que se hacen pensando en los y las más humildes de nuestro pueblo, de los que necesitan de protección y cuidado, de amor y de misericordia. Gracias.